Me han retado en medio de mi prueba Señor, ayúdame Me han dejado y también me criticaron Señor, no puedo más Me encuentro en el campo de batalla Oh Señor, yo sé que me acompañarás Y batallando contra el diablo Que pensó que me iba a derribar Me encuentro en el campo de batalla Oh Señor, yo sé que me acompañarás Y batallando contra el diablo Que pensó que me iba a derribar En batalla contra el mal Yo voy al frente con mi lluvia Pelea con la espada y también la armadura Pelearemos hasta el final En batalla contra el mal Yo voy al frente con mi lluvia Pelea con la espada y también la armadura Pelearemos hasta el final Me han retado en medio de mi prueba Señor, ayúdame Me han dejado y también me criticaron Oh Señor, no puedo más Me encuentro en el campo de batalla Oh Señor, yo sé que me acompañarás Y batallando contra el diablo Que pensó que me iba a derribar Me encuentro en el campo de batalla Oh Señor, yo sé que me acompañarás Y batallando contra el diablo Que pensó que me iba a derribar En batalla contra el mal Yo voy al frente con mi lluvia Pelea con la espada y también la armadura Pelearemos hasta el final Yo te digo pelea Yo te digo pelea Yo te digo pelea Pelea, solo pelea No te detengas Y solo pelea, y pelea, pelea Voy al frente con mi yoga En el valle de la muerte contra Satanás Recoge tu espada y ponte la armadura Porque esta batalla vamos a ganar Voy al frente con mi yoga En el valle de la muerte contra Satanás Recoge tu espada y ponte la armadura Porque esta batalla vamos a ganar En batalla contra el mal Yo voy al frente con mi yoga Pelea con la espada y también la armadura Pelearemos hasta el final Pelea con la espada y también la armadura 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 Gracias.